El trabajo como inspiración para alcanzar la virtud es oficio de los 24 trabajadores de la Unidad de Gases Industriales de Bayamu. Para este primero de mayo nosotros llegamos con un cumplimiento del plan de producción y de venta por encima del 120%, cosa esta que trae consigo a que nuestros obreros durante el mes que concluyen puedan cobrar una buena estimulación en moneda nacional y en divisa. Este colectivo recibió la pegatina cumplidor por el primero de mayo. Tenemos como misión fundamental en estos momentos en el enfrentamiento a la COVID-19 asegurar el oxígeno medicinal a los principales centros hospitalarios de la provincia, tanto de los hospitales provinciales que se encuentran en la ciudad de Manzanillo, como el hospital Celia Sánchez, Fede del Valle, el hospital Hermanos Cordobés, el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamu, así como el hospital infantil de la ciudad de aquí de Bayamu. En Granma son 20 los centros laborales que han sido distinguidos por la Central de Trabajadores de Cuba por sus resultados productivos y el trabajo sindical. Cuando este primero de mayo realicemos el aplauso proletario por Cuba, unidos venceremos, estaremos ratificando el concepto de revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.